La situación se ha complejizado un poco en los últimos 10 días. Todos sabemos el rebrote que hemos tenido en Río Grande y eso obviamente en el marco de una institución que tiene autoridades en Río Grande y en Ushuaia ha hecho que sea más dificultoso el poder conservar los protocolos sanitarios y el poder mantener un nivel de actividad adecuada. Si bien la hemos venido manteniendo, porque hemos tenido algunas reuniones de comisión donde prácticamente más del 50% de los legisladores lo ha hecho de manera virtual, obviamente es mucho más complejo cuando vos llevas esa misma situación en un contexto de sesión porque hay determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con la posibilidad de poder brindar todas las garantías para que un mecanismo determinado tenga el éxito que necesite y que corresponde para la envergadura de lo que es ni más ni menos que sancionar una ley. Hay que tener en cuenta además la fiscalización física que debe tener la Cámara ante cada uno de los legisladores que están de manera virtual para poder de alguna manera darle la formalidad del caso que corresponde. Hay muchas aristas que hoy hay que tener en cuenta que como te decía recién fuera del aire es distinto cuando uno plantea una reunión virtual con un amigo donde por ahí ante una dificultad de la conectividad uno corta el llamado y vuelve a llamar o puede continuar un llamado a través de una llamada telefónica a cuando vos estás en un contexto de formalidad que tiene que ver con la formulación de las leyes y con la formulación de los actos públicos donde es mi opinión, en esto no es que sea una postura de la Cámara pero mi opinión es que tenemos que tratar de ver para tratar de que mejore un poco la situación sanitaria de Río Grande como para tratar de que la mayor cantidad de legisladores puedan participar de una sesión de manera presencial que por supuesto van a haber excepciones que tienen que ver con los cuidados de algunos legisladores en particular que eso sin ninguna duda se va a seguir sosteniendo pero bueno, sería mucho más dificultoso que más de la mitad de la Cámara me parece tuviera que hacerlo de manera virtual como si lo hicimos el otro día en una reunión de comisión que tiene una connotación también de formalidad distinta porque cuando uno está en sesión y vota una ley retrotraer eso es muy complejo a diferencia de cuando uno está en una comisión que se puede salir un dictamen siempre queda una instancia superior que es lo que después se discute en la sesión que es donde en definitiva esa decisión termina teniendo la formalidad que corresponde a lo que por ejemplo es la modificación de un proyecto de ley en ley o a la modificación de lo que tiene que ver una opinión con un pedido de informes o situaciones de esas características entonces seguramente la legislatura va a poder dar alguna definición mayor en el transcurso de esta semana, la semana que viene estamos todos muy deseosos de poder volver no digo a la normalidad porque ya hablar de normalidad es muy complejo pero sí poder volver por lo menos a la situación anterior que teníamos a lo que fue el rebrote de Río Grande que nos tiene además a todos muy atentos para ver efectivamente de que la situación se pueda controlar es mucha la angustia que genera cuando vos te enterás del fallecimiento de vecinos, de vecinos de nuestra provincia por esta figura de la pandemia y obviamente eso también a todos nos tiene muy atentos en cómo vamos a manejar esta situación en los próximos meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!